Películas J.C. Channel te presenta el top 10 de películas de Luis Fernando Peña. Bienvenidos al canal de las mejores recomendaciones, los mejores tops de películas que se hacen en películas J.C. Luis Fernando Peña nació en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1982. Es un actor mexicano. Las mejores películas de Luis Fernando Peña son La Sorpresa, película del 2008. Al llegar de nuevo a la Ciudad de México, Liborio toma un taxi para llegar a su casa, donde se encuentra su padre muy enfermo. Al platicar con el chofer del taxi, le comenta sobre el amor de su vida. Rápidamente ambos caen en cuenta que los dos aman a la misma mujer. Este incidente dispara los hechos sobre un triángulo amoroso sobre Selena que marca la vida de ambos, sin percatarse que la vida les tiene preparada una sorpresa más. Después de un buen rato de ausencia, algunas cosas pueden cambiar. Aquí vive mi chava. ¿Estás seguro? Simón, ¿por qué? Porque aquí vive mi chava. Selena, así se llama. Selena. Hola. Crónicas Chilangas, película del 2009. Crónicas Chilangas nos cuenta las aventuras de tres personajes cuyo denominador común es tener una fuerte obsesión. El Jairo es un joven esquizofrénico que cree en presencias extraterrestres y se siente llamado a combatirlas. Por su parte, Claudia es una mujer con sobrepeso y un gran gusto por las películas, hecho que le acarrea una serie de conflictos. Finalmente, tenemos a Juvencio, un viejo maestro jubilado cuya mayor preocupación es el futuro de su hija parapléjica sin la asistencia de él o su esposa Anita. Los caminos de estos personajes confluyen en el desenlace de Crónicas Chilangas. Podemos permitir que entre nuestro personal haya quien guste de estas porquerías. Su madre hizo lo mismo que las putas de estas revistas para traerlo al mundo. Esa me fue a pincharle por su culpa, cabrones. Llámale a la policía para que venga por el... ¿También es de los hombres de negro? ¡A huevo! Un embrujo, película de 1998. 1998. Costa de Yucatán, durante la década de los años 30. Eliseo es un adolescente de 13 años que se ha iniciado en el amor al conocer a Felipa, su profesora de colegio. Por su diferencia de edad, ella tiene que abandonar el pueblo cuando se descubre la relación. Eliseo se queda solo, triste y nostálgico. Pasan los años y ya adulto, se casa con otra mujer por obligación. Juntos llevan una vida rutinaria como cualquier otra pareja, pero no ha podido olvidar a su primer amor. Diez años después, Felipa regresa y abre las heridas que no llegaron a cerrarse. El fuego inolvidable. Película del 2012. Un grupo de jóvenes trazan un plan y están dispuestos a hacer un cambio en el mundo que los rodea, a pesar de la amenaza de la realidad. Nos cuenta la historia de un joven estudiante y su amigo periodista español que después de ser víctimas de la violencia, deciden actuar y organizar un movimiento en Internet por México, pero esto será confundido con una asociación terrorista. En pocas palabras, un drama motivacional sobre un grupo de jóvenes dispuestos a hacer un cambio en el mundo que los rodea, a pesar de la amenaza de la realidad. En la mayoría de las plazas de la constitución de casi todo el país, un grupo de valientes empezarán a entregar el paquete. Este paquete puede cambiar la historia. A veces en México, lindo bandido. Púrame que estás bien. México tiene todo para salir adelante hoy y siempre con cariño desde Colombia. El tiempo y la recuperación de México no puede esperar más. No tienen ni idea de que vamos a saber. Perfume de Violetas. Película del 2001. La película cuenta la trágica historia de Jessica y Miriam, dos adolescentes de la Ciudad de México, habitantes de un barrio pobre donde son comunes las situaciones de peligro. Jessica, antisocial y problemática, quien vive con su familia disfuncional, llega a una secundaria pública a la que asiste Miriam, tímida e ingenua, la cual vive únicamente con su madre soltera, quien trabaja en una zapatería. A pesar del contraste de sus personalidades, ambas inician una fuerte amistad. Jessica encuentra refugio en dicha relación, sintiéndose incluso más segura en el pequeño departamento que comparten Miriam y su madre, en donde es notoria una mayor funcionalidad y presencia de cariño a pesar de las carencias que en su propia casa. Ya lárguense si no estén molestando. Misterio en Marbella. Película del 2012. El fantasma de su esposa muerta arruina todas sus citas, pero este conserje está decidido a encontrar el amor nuevamente. Cuando se lleva a cabo una serie de robos en su edificio, se empareja con su vecino nerd para encontrar al ladrón, solo para descubrir que esta extraña chica podría ser lo que ha estado buscando. Esta reunión es para comentarles que algo muy malo está pasando en este edificio. No, 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 no. Edgar, nos robaron. Mi guitarra. Eso parece mi cullado. ¿Qué? ¿Qué me ven a mí? No sé, yo no sé. Yo creo que nos toca investigar a nosotros. Yo solo soy el conserje. Sin nombre. Película del 2009. Willy, apodado el Casper, es miembro de una pandilla, el vive en Tapachula, un pueblo mexicano cerca de la frontera con Guatemala. Introduce a un niño en su pandilla, y el niño recibe el apodo de Smiley después de una iniciación violenta. Casper luego ayuda a Smiley a completar esta iniciación, ayudándolo a ejecutar a un pandillero rival. Casper tiene una relación sentimental con una chica, llamada Marta Marlen. Temiendo por su seguridad, mantiene la relación en secreto de su pandilla, pero su doble vida hace que su pandilla dude de su lealtad. Cuando Marta sigue a Casper a una reunión de su pandilla, el líder de la pandilla, la acompaña a pesar de las dudas de Casper. El intenta violar a Marta y la mata accidentalmente. Más tarde, alegremente le dice a Casper que encontrará a otra chica. Pero cuando quiso dejar atrás su violento pasado. Los suyos, le pusieron precio a su cabeza. Y conoció a la única persona, que cambiaría su vida, para siempre. Destino Mara Película del 2010 Milio es un pandillero el cual su destino ya está marcado. ¿Podrá salir a tiempo de esa vida turbulenta llena de pecados? Destino Mara relata la dolorosa historia de Milio y Chave, dos jóvenes mexicanos inmersos en un mundo violento e injusto, crecieron en la pobreza y soportando abusos y maltratos. Eventualmente, Don Toño, el padrastro de los muchachos es atacado por Milio por haber jugado con el honor y el respeto de la familia. El joven Milio es sentenciado a prisión, donde conocerá a los verdaderos comerciantes de la violencia. La Mara lleva la lealtad a otro nivel. La Mara se encarga. Vamos, homies, peleamos este pedo. La Mara convertirá a Luis Fernando Peña, en el hombre que cambió el miedo por el odio. Uno, dos. Ser parte de la dominante pandilla transnacional le dio respeto, pero también despertó sus demonios. Victorio. Película del 2011. Las calles no son lugar para los sueños. Victorio lo sabe, pues solo conoce el lado cruel de la vida. Ha matado en defensa propia, y ahora tiene que huir, si quiere seguir con vida. Pero en su camino se cruza con Gabriela, una chica que al igual que él, hace lo necesario para sobrevivir. Juntos, intentarán cambiar su destino, pero ¿cómo lograrlo, en un mundo donde el crimen y la violencia te rodean? Las opciones compadre, solamente se puede entrar una vez. Amarte duele. Película del 2002. La historia comienza en un suburbio de la Ciudad de México con Ulises, cuyo padre llamado Martín vende ropa en el mercado. Está acostumbrado a vivir con humildad, ya que pertenece a una clase baja y podría considerarse un naco. El entorno de Ulises es uno de las drogas, el crimen y el graffiti su gran pasión. Un día, Ulises y sus amigos deciden ir al centro comercial Santa Fe, a jugar un juego de pistola láser. En el juego, Ulises se encuentra con Francisco, un chico de clase alta, que es el novio de Renata. Los nacos de clase baja y los jóvenes de clase alta, comienzan a pelear después de que Francisco los insulta. La pelea termina en empujones y golpes, que solo lastiman el orgullo de Francisco. Despierta cabrón. Renata, ¿cómo puedes andar con un güey así? Mames, esa vieja no es para ti, güey. Es un naco. Chingue su madre, si te gusta el frijol, pues vas. Mi papá te va a matar si se enteran.